Ya está dentro de un par de denuncias. Según la denuncia de la familia y lo conocido por la policía, la menor de 10 años, quien aparentemente sufre de una discapacidad cognitiva, estaba con su mamá en la velación de un familiar. En un momento la niña fue al baño sola, lo que al parecer fue aprovechado por un hombre quien supuestamente abusó de ella. Sí hubo al parecer una manipulación, de pronto esta persona tocó sus partes íntimas y es cuando la niña sale llorando con su ropita interior en la mano, situación que aprovecha el individuo que había ingresado para darse la fuga. Tras la denuncia de la familia de la menor, la policía se apoya en varios videos de cámaras de seguridad para identificar al presunto agresor. Resulta que la persona que aparece en una cámara, que por trayectoria podemos presumir que era la persona que se encontraba en el baño, con algunos rastros de indígena, ha sido infructuosa hasta el momento la búsqueda de esta persona. Después de ocurridos los hechos, la menor fue llevada a un centro asistencial donde fue descartado un acceso carnal. Sin embargo, la familia busca ayuda para que la menor reciba atención psicológica.